Un nuevo caso de alteración de orden público se registró la noche de ayer. En esa oportunidad, el hecho se presentó en el barrio Antonio Nariño, Comuna 11. Sujetos desconocidos dispararon desde el interior de un carro particular, hiriendo a una persona que se encontraba fuera de una residencia. Rápidamente fue auxiliado por amigos y moradores del sector, los cuales, en medio de gritos y nervios, llamaban y solicitaban un medio de transporte para llevar al joven herido a un centro asistencial. Luego del esfuerzo de vecinos del lugar, el lesionado pudo ser conducido a un hospital, donde recibe toda la atención por parte de los médicos de turno. El herido responde al nombre de Jorge Enrique Saavedra, de 22 años de edad, quien reside en el mismo sector donde ocurrieron los hechos. Se pudo conocer que los agresores se movilizaban en una camioneta particular y fuertemente armados. Las unidades de policía se percataron de la presencia de los agresores y, posteriormente, se inició la persecución policial. Los ocupantes del carro colisionaron contra un antejardín en el barrio El Triunfo y emprendieron la huida, no sin antes reaccionar contra los uniformados, produciéndose un intercambio de disparos. Ahora las pistas que deben recoger las autoridades se relacionan con el vehículo donde se transportaban los agresores, luego del amplio recorrido de la persecución.